Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y aquí vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, doña Ana Ruiz, buenas noches. Buenas noches Jesús. ¿Cómo está usted? Se estaba leyendo el ataque del ministro de Cultura de Venezuela, quiere decir que por fin este señor si se ha leído el libro empieza a conocer la verdad, empieza a ver la luz. Empieza a conocer la historia de España y de su país también, evidentemente, pero es nuestra historia y nuestro gran legado que hemos dado a la humanidad. Exactamente. Con nosotros también está la señora Arancha Cabello. Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy bien, hemos tenido pleno en el Ayuntamiento de Madrid, así que hoy es un día completo. Además me estaba diciendo que estaba su madre viéndola. Mi madre siempre me ve, siempre, siempre. Nos ve a todos y nada, le encanta. ¿Y quién le gusta más? ¿Quién le gusta más? Bueno, en fin. Su hija, claro, su hija. Siempre decía, es la hija la que más quiere porque solo tiene una, le gusta a mi hermano. Pues lo mismo, pues el presentador, el mejor del mundo, claro. Ah, bueno, pero desde aquí un fuerte beso a la mamá de nuestra querida Arancha Cabello. Y amigos, vamos a empezar. Vamos a empezar porque, atención, que ha habido una reforma de la Constitución que discrimina directamente al hombre respecto a la mujer. Y Abascal, pues ha anunciado la petición de un referéndum sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. Bueno, yo como tengo aquí a doña Arancha Cabello, pues la voy a preguntar a ella, primero, ¿qué ha pasado con el artículo 49 de la Constitución? Querían quitar una palabra, pero al final he metido una morcilla donde discriminan a los hombres disminuidos, ¿no? No, minuvalidos. Sí, había un artículo de la Constitución con el que no estaban de acuerdo las personas con discapacidad porque se les llamaba disminuidos. Entonces, ellos no se sentían cómodos y se promovió una reforma de la Constitución para sustituir esa palabra y poner personas con discapacidad porque ellos, bueno, pues se sienten más cómodos con esa forma de nombrarlos. Pero es que de Rondón han incluido dos cosas realmente preocupantes. Una de ellas es la discriminación por sexo porque dice que se va a cuidar preferentemente a las mujeres con discapacidad. Y claro, ya hacer una distinción dentro de la Constitución al margen del artículo 14, pues es muy serio porque esto lo que ampara es que se le puedan dar recursos, por ejemplo, a las mujeres con discapacidad preferentemente ante un hombre con discapacidad. En vez de valorar a las personas por el riesgo que tienen, pues ya se introduce esa discriminación positiva. Esto es algo muy serio dentro de una Constitución que no deja de ser la normativa básica de la que van emanando sucesivas leyes. Y otra de las modificaciones es que se le da también una entidad a esas asociaciones sociales que le van a permitir, ya que tiene un amparo constitucional, pues tener más fondos porque ya están recogidos en la propia Constitución. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy bien. Muchas gracias. Don Roberto, hemos incluido la Constitución. Si éramos pocos, dice Parió la abuela, ¿no? Hay un refrán. Estamos en medio de un golpe de Estado, estamos en medio de que se rompa el Estado de Derecho en España y se aprueba una reforma express de la Constitución donde ya en la propia Constitución se rompe el principio de igualdad al decir que, bueno, las mujeres pues tienen más derechos que los hombres directamente, lo que dice este artículo 49. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver. Lo que tengo que decir es que me causa una pena profundísima que Santiago Abascal, que ha sido durante mucho tiempo la única gran esperanza de millones de españoles que sacara adelante un partido que defendiera de verdad a España, se ha visto abducido en los últimos tiempos por una panda de mentecatos, analfabetos que le han rodeado y ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Vamos a ver, Santiago. Dice que hay que someter a referéndum una historia de tercer nivel de la Constitución. La Constitución española, señoras y señores, por aquellos que no lo sepan, es el mayor engendro del mundo desarrollado y sin desarrollar. Cuando le enseñaron el ejemplar, para que lo corrigiera, a Camilo José Cela, que era entonces senador real, se quedó tan espantado que lo tiró al suelo y dijo, si los que han escrito este disparate no se pegan un tiro, es que no tienen vergüenza ni honor. Lo tiró al suelo, se marchó, dio un portazo y dice, ahí se quedan ustedes. Vamos a ver, querido Santiago. Bueno, es lo que no sé quién de la panda de golfos sean alfabetos que te rodean y que vaya lío tienes montado en casa, la que has montado en Baleares, etc. Yo no sé quién habrá sido de los que hayan... Vamos al grano, a ver. ¿Usted quiere que se haga un... ¿Usted está de acuerdo con el artículo 49, como se ha escrito actualmente? Vamos a ver, me va a permitir usted, vamos a hablar de cosas serias. Claro, esto es muy serio, la discriminación que quede, la constitución, la discriminación entre hombre y la mujer. Cuando tiene uno una constitución que permite, bueno, primero, que nos roba la democracia y la sustituye por una oligarquía de partidos y separación de poderes. Pero eso no lo hace la constitución, eso lo hacen los partidos. No, 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 no. Sí, 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 la pobre constitución no hace nada de eso. No, la constitución se sustituye. Suárez sustituyó lo de la democracia, cambió la democracia, por una constitución donde lo que figura no es nada democrático, sino que es una oligarquía de partidos sin separación de poderes. O sea, no cambió ninguna democracia porque veníamos de una transición de un régimen destatorial. En todos los países donde se ha producido una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, como ha ocurrido en todos los países del este, solo que fueron después, en España no había otra salida más que la democracia. Bien, pues en todos los demás países se ha sido sustituido el régimen, los países del este, ha sido sustituido por una democracia, menos en España. En España la han sustituido por una oligarquía sin separación de poderes. Donde son legales, señoras y señores, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, partidos que quieren la destrucción de la nación española. Donde han dividido España en 17 trozos totalmente contrarios a la geografía y a la historia de nuestro país. Y que ahora me diga, querido Santiago, que ahora vayas a presentar, a pedir un referéndum para un tema absolutamente menor, cuando la Constitución no hay por dónde cogerla, hombre, empieza, empieza, puestos a pedir un referéndum, empieza a pedir un referéndum para que los partidos que quieren la destrucción de España sean ilegales, como en todas las demás estados de derecho. Pero que digas esto y que salgas con esta chorrada, pues mira, al tío que te lo ha dicho, tíralo por la ventana, porque no se me ocurre otra cosa. Y de verdad, Santiago, has perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Que en una Constitución que, insisto, no hay por dónde cogerla, que es una vergüenza, que nos está llevando a la ruina y al desastre, que nos lleva a una situación en que un miserable, un terrorista como Puigdemont, con siete votos, pueda decidir el futuro de España. Y eso es, bueno, el sistema electoral y la Constitución. Y que me cuente usted que hay un artículo 49 que se dice no sé qué sobre los disminuidos o los no disminuidos. Hombre, vamos a dejarnos de bromas. Esto es una estafa. Y verdaderamente, a aquellos que hemos creído y votado durante muchos años y ayudado económicamente en no pequeña escala, al señor Abascal nos da una pena tremenda. Entonces entiendo, don Roberto, que usted no está a favor de esta propuesta. Como siempre... Es una tomadura de pelo al pueblo español. Cuando la Constitución tiene 30 cosas que son verdaderamente criminales, como la que acabo de decir. O como que quien gobierna este país son unas bandas de forajidos con forma de partidos que constituyen una oligarquía sin separación de poderes. ¿Dónde, narices, hay una democracia sin separación de poderes en España? Empieza por ahí, empieza por ahí. Y luego después sigues con meter en la cárcel a toda esta chusma de terroristas que nos están gobernando ahora mismo. Pues don Roberto, como siempre, un placer tenerle aquí con nosotros y recibo un fuerte abrazo. Otro para todos vosotros. Bueno, muy rápido con este tema, señor Paz. Yo, la verdad, no de manera tan vemente como el señor Centeno, pero sí entiendo que es una cuestión menor. A mí estas cuestiones de los discapacitados o disminuidos pues son discusiones bizantinas. Es que, claro, aparentemente lo que le están diciendo todos los medios es que Vox está en contra de cambiar la palabra disminuido por personas con discapacidad. Es que no es eso. O sea, es que es mucho más profunda esa modificación. Porque introduce un elemento de discriminación por sexo. Y, claro, todas las leyes, es cierto, en parte, sí que tiene razón el señor Centeno. La Constitución en España no se cumple. Y eso es evidente. El artículo 14 de la Constitución no se está cumpliendo. Pero no es lo mismo que no se esté realizando un ejercicio como debería ser de ejecución de lo que son los derechos fundamentales dentro de la Constitución a que tú incrustes ya dentro de la Constitución una discriminación por sexo. Y es de las cosas más graves que yo creo que puede ocurrir en una carta magna. Que tú digas, vale más la vida, por ejemplo, de una persona con discapacidad, si es mujer, que sí es hombre. Y es que eso es algo que ya se está produciendo en muchas leyes que están aprobadas, pero no estaban incluidas esas discriminaciones dentro del marco jurídico fundamental que es la Constitución. Nos guste o no, esa es la Constitución. ¿Echas todas las culpas a la maldad y dejas aparte la tontuna de los legisladores? Es maldad. Yo no creo que estas cosas sean gratuitas. Yo creo que esa discriminación, que sí que se está haciendo de manera efectiva con leyes y sobre todo por la vida de hecho, yo creo que sí que quería escalar a la Constitución. Y de hecho hay un montón de normativas satélite que la está consolidando. Y es que yo me niego rotundamente. Es que el otro día estaba hablando con un amigo que había ido a una charla en la Escuela de Enfermaría de Alcalá de Henares y había unas enfermeras que estaban diciendo que no valía lo mismo la vida de una mujer que de un hombre. ¿Por qué? Porque eso ya ha calado y está incrustándose dentro de la mentalidad de muchas personas. Y si eso tú lo trasladas a la legislación básica, en este caso a la Constitución, yo creo que estamos en un momento muy difícil donde tenemos que definir la igualdad de todas las personas y de todos los españoles y que quede definida como estaba en el artículo 14. Si tú ya de origen has conseguido esa modificación, ya va en cascada. Cuando vaya algo al Tribunal Constitucional no tendrá ningún argumento ningún juez o un tribunal, el Supremo, porque llegue, porque dirán el 14 dice esto, pero un niño con discapacidad no va a tener los mismos derechos cuando sea adulta que una niña con discapacidad cuando sea adulta. Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, moral y ético. La Constitución es un documento vivo, quiere decir que avanza según avanza la sociedad y el caso es que en nuestra Constitución también hay una discriminación que todavía no resuelta la Jefatura del Estado, por el cual se apoya la Jefatura, en el caso de la herencia, sobre un varón en vez de sobre una hembra. esa reforma ya hay una discriminación. Sí, sí, efectivamente es una discriminación y que no ha surtido efecto porque, claro, no se ha dado el hecho, pero no es lo mismo algo que no ha surtido efecto porque la descendencia de los reyes es la que es. Pero ahora incluir una discriminación en el siglo XXI dando privilegios a las mujeres sobre los hombres... No pone dar privilegios. El artículo dice, en concreto, con una absorbancia especial hacia las mujeres con discapacidad. ¿Las mujeres con discapacidad son más discapacidad? No, 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 lo que quiere decir que no, una absorbancia especial. ¿Qué quiere decir esto? Si no vamos a los datos, que a las mujeres con discapacidad tienen un 30% menos de probabilidades de conseguir trabajo. Las personas con discapacidad, todas, hombres y mujeres, en edad laboral, que puedan... ¿Algunas mujeres? Si me permites. ¿Habrá mujeres que tendrán más facilidades? No, 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 son datos reales. Pero que no se pueden hacer las leyes en función de colectivos, sino del conjunto de la población. O sea, no, ya, pero la palabra con una observación, observación no quiere decir que tenga más derechos, sino que se va a poner el acento, se va a observar más... Si pones el acento, hay discriminación. No hay discriminación que se observa, pero por estos datos, porque a las mujeres con discapacidad tienen todavía un 30% menos de posibilidades de encontrar trabajo. O sea, son más discapacitadas. A ver si me dejáis desarrollar. Las personas con discapacidad, hombres y mujeres, en edad laboral, que puedan trabajar, el 65% no tiene trabajo y tampoco tiene posibilidades de encontrarlo. O sea, es un colectivo que realmente sufre una discriminación. Y eso lo tiene que poner la Constitución. Lo que ha mantenido esta... Lo que consagra es una desigualdad, en igualdad de condiciones... No, no, no. Lo importante de esta ley, la verdad, que te he escuchado, déjame hablar, si me interrumpes, no me vas... Con respecto a los hombres, si es que es evidente. Ya te he oído lo que has querido decir. No lo he dicho. Yo que Vox quiera poner el acento en esto, cuando realmente lo importante de esta reforma es que las personas con discapacidad no se las pueda discriminar y que puedan tener sus derechos fundamentales, igual que todos, esto es muy importante, muy importante. Una ley que han aprobado exactamente 312 diputados, 312, con 32 votos en contra, los de Vox. Nada más. Y éticamente está mal, porque discrimina a los hombres con discapacidad. La mayoría de la sociedad española, la mayoría de los diputados que representan a la sociedad española, consideran que está correcto. Y aparte, no es que ponemos en valor que las mujeres tengan con discapacidad más valor. No. Se indica que se va a tener un especial cuidado y no dice mujeres. Dice mujeres y niñas. No. Eso observará. Eso observará. ¿Por qué? Por esto mismo, por estos datos, de que sufren una mayor discriminación. Y segundo, porque también sufren violencia, violencia de género sobre una situación discapacidad. También sufren violencia. Pero indica... Los hombres también con discapacidad. Es que yo que... Pero mírate los datos, de verdad. Mírate los datos. Mira, Ana, yo por mi trabajo he tenido que tratar con personas con discapacidad y con temas de discapacidad. Y te puedo asegurar que hay muchísimos hombres que han sido abusados en centros y que son varones. Entonces, no lo entiendo. A las personas hay que tratarlas como personas. Claro. Independientemente de lo que sea. Pero lo entiendo perfectamente porque desde Vox negáis la violencia de género. Es una cuestión de igualdad. Es parte de vuestro discurso. Pero lo importante hoy es que los únicos que han votado hoy en contra habéis sido vosotros. Bueno, pues nada. Nos hemos quedado solos y a mucha honra. defendiendo la violencia de género. O sea, yo no he escuchado nunca vos negar la violencia. Lo que dice que la violencia puede ir en cualquier lado. Están en contra de la violencia como tal. Que sirve la violencia contra la mujer. Pero es que todos los años mueren muchas mujeres y mueren más hombres por violencia que mujeres. Y eso no justifica. Y mueren más niños en manos de su madre que de los hombres. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Alrededor del 70%. Eso es cierto. Y otra cuestión. Otra cuestión. Se analiza tan mal la violencia de género que por eso no es posible o no bajan las muertes porque hay cosas que no son eso que llaman violencia de género que es violencia contra la mujer y hay muchas cosas de ese tipo. Pero jamás nosotros hemos negado que exista la violencia. Lo que hacen los negacionistas son aquellos que no quieren reconocer que hay otro tipo de violencias porque solamente existe la que ellos les interesa. Bueno, vamos a continuar amigos con la siguiente noticia que dice el futuro de Sánchez pasa por dos enmiendas suicidas a la ley de amnistía. Dice Sánchez está en una encrucijada que deberá de resolver antes del martes por la tarde y ninguno de los dos caminos es bueno. Si el PSOE vota el texto de la ley de amnistía tal y como salió del pasado martes de la Comisión de Justicia el presidente se arriesga a que el prófugo de Waterloo se quede fuera y ello tendría consecuencias incalculables para la legislatura. En ese punto cabe recordar que lo previsible es que el Supremo asuma la causa de Puigdemont puesto que al ser eurodiputado se encuentra forado ante el alto tribunal. Pues amigos es que es verdad que metieron los señores Puigdemont y los socialistas aceptaron meter el terrorismo como parte de la amnistía pasaron toda la línea roja cuando decían que no iban a hacerlo pero claro la nueva posición del juez de Castellón la nueva posición del juez de Barcelona y lo que dicen las leyes europeas directamente sacan al señor Puigdemont de la amnistía. Señor Paz ¿qué pasaría si la amnistía se aprueba mañana me parece que es la votación pero no entrará el señor Puigdemont porque lógicamente los delitos de terrorismo son delitos que afectan a los derechos fundamentales sí o sí y el terrorismo no como el closteror que hay terrorismo bueno y terrorismo humano como dicen el partido socialista que hay terrorismo bueno el terrorismo afecta a los derechos humanos y más un terrorismo que dio un golpe de estado que asaltó un aeropuerto que murió una persona que apaleó y que si no se preguntan a los policías que pasaron un miedo terrible que estaban acorralados hubo un terrorismo claro y abierto incluso hubo víctimas de ese terrorismo hubo muertos y querían por cierto querían asesinar a su majestad de rey por eso también están investigándolo eso se dijo en esta casa hace poco y lo vi con atención constantemente estaban saliendo se le están poniendo piedras en el camino a hacer posible que esta ley de amnistía salga adelante dentro de este pasteleo que era como se llamaba en el siglo XIX a los conciliábulos que hacen los partidos políticos en este pasteleo entre los independentistas catalanes y el partido socialista incluye impepinablemente de manera insoslayable la inclusión de Puigdemont si se extrajese de esa ley si no le afectase al señor Puigdemont la ley de amnistía yo dudo mucho que los propios independentistas catalanes tuvieran algún interés en que esto saliera adelante antes estábamos hablando antes de que viniera Ana y Arantxa de las posibles relaciones de esos indicios que hay de la colaboración de los miembros del partido de Puigdemont con Rusia eso también haría posible que Europa entrase a pronunciarse y que se tuviera que salir de la lista de amnistiados Puigdemont y por lo tanto esa ley no saldría adelante de decir que claro ahora están intentando hacernos ver que existe un terrorismo bueno de baja intensidad se decía antes que antes he cargado sobre eso un terrorismo casi bueno casi simpático casi amable y educado no hay un terrorismo o no hay terrorismo no hay medios terrorismo ni hay terrorismo de baja intensidad vuelvo a recordar que en los años en donde el terrorismo de marxista leninista de ETA campaba a sus anchas prender fuego a un contenedor era considerado un acto de terrorismo así que no vamos a entrar en esas disquisiciones si lo que ocurrió en Barcelona fue terrorismo porque está claro que fue terrorismo dijo el señor Sánchez le dijo a los policías cuando fue a verlos al hospital a esos policías que por casi pierden la vida que los culpables se iban a pagar y ahora lo que hace es directamente a los culpables de intentar asesinar a esos policías de matar a un señor en el aeropuerto de Prat de generar el terror y el odio y le dar un golpe de estado directamente a esos lo sacan a la calle ¿cómo se puede ver esto así? un señor que dice que los culpables lo iban a pagar y ahora dice que tenemos que sacar a los terroristas los tenemos que sacar a la calle para crear un estado de tranquilidad y de paz ¿cómo no se entiende eso? esto solo es posible si careces del más mínimo atisbo de vergüenza al final en el Congreso de los Diputados y siendo socios de este gobierno hay gente condenada por terrorismo no es un chascarrillo ni ninguna invención que haga yo al final de seguir este proceso las víctimas del terrorismo van a tener que pedir perdón a los terroristas y si no al tiempo todo lo que estamos viendo la secuencia por la que estamos atravesando de cómo el terrorismo se está tratando en los últimos 10 años va a acabar así teniendo que pedir perdón las víctimas por haber perdido a tu padre o que te hayan puesto una bomba y hayan volado una casa cuartel con niños todo se andará de seguir así y llegaremos a ese punto es que lo que está pasando es de una gravedad unos delincuentes que se organizaron para dar un golpe de estado que fueron juzgados en parte otros un prófugo y otros prófugos fugados de la justicia porque no querían ser juzgados resulta que ese partido que tenía que haber sido ilegalizado y que no ha sido ilegalizado como tantas cosas que se han hecho en España y que han concluido pues con lo que estamos viendo por no haber hecho lo que había que hacer pues resulta que son determinantes para conseguir unos votos y que el señor Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y a cambio de que ese partido con sus diputados negocien una amnistía resulta que pues que están haciendo lo que lo imposible para ir dentro de esa ley de amnistía cada uno de los artículos van tachando como si hubiera una lista de donde me pueden atacar los jueces aquí pues le pongo un artículo sino una enmienda que me atacan por el tema del terrorismo pues yo meto que al señor Puigdemont no ponen el nombre yo creo que es mucho más inteligente poner todos los nombres y ya decir mira los vamos a amnistiar con nombres y apellidos y con el DNI el DNI español porque van cada una de las situaciones donde ellos se ven acorralados lo meten como una enmienda entonces están en ese proceso de negociación es obsceno lo que están haciendo o sea es una perversión de la democracia es un acto de corrupción de tal calibre es un torpedo en la línea de flotación de un estado de derecho en este caso de la Unión Europea pero eso es lo que están haciendo ¿qué pueden llegar a hacer en las enmiendas? ¿qué puede pasar mañana? mañana va a salir aprobado por supuesto pero claro si sale aprobado el señor Puigdemont estaría fuera de la amnistía después de las imputaciones que hemos si sale aprobado Junts lo que va a hacer es modificar los artículos tendrán a gente trabajando para que encaje perfectamente la situación de Puigdemont y que quede amnistiado con ese texto y así va a ser y luego pasará al Senado en el Senado el PP no hará lo que tiene que hacer bueno la segunda parte ¿usted cree que el Senado tendría que parar la amnistía? por supuesto claro que sí y con todas las formas que se les puede ocurrir si pasa una mesa en la mesa hay que calificarlo ¿yo qué haría como funcionaria? voy a ayudar a usted un poco escuche lo siguiente aquí lo hemos hablado antes si en la mesa del Congreso los de miembros del Partido Popular han votado en contra de la tramitación de la ley de amnistía cuando era mucho más light que lo que tenemos ahora ¿por qué ahora en la mesa del Congreso van a votar a favor de tramitar la ley de amnistía? eso yo lo he pensado lo he pensado y a mí es que se van abriendo diferentes vías para poder parar la tramitación en el Senado lo primero se está tramitando como una proposición de ley cuando tenía que haber sido un proyecto de ley y tenía que llevar un montón de informes y se ha tramitado por ese procedimiento para no pedir los informes ¿yo qué haría si fuera el PP? y tampoco me quisiera meter en mucho follo yo lo que haría es preguntar en la mesa al letrado yo tengo muchas dudas de si esto puede tramitarse así y yo le preguntaría al letrado ¿usted considera que esto es constitucional? y el letrado que diría no, yo no soy quien para pedirse para saber si esto es constitucional o no voy a pedir informes y yo pediría informes y eso un retraso y otro retraso hasta que lo primero tramitarla como se debe con todos los informes que se están coartando porque es que hay dudas de la constitucionalidad y eso yo creo que un letrado lo tiene que asumir entonces entendiendo que eso si lo puede hacer el PP y el PP puede preguntarle al letrado esto yo lo puedo tramitar pero volviendo a lo mismo lo que me decía don Jesús efectivamente que incongruencia tú votas en contra en la mesa del congreso y luego vas a votar a favor en el senado es que yo lo que me temo es que el PP lo que quiere es que pase esto cuanto antes y bueno empezar otra etapa porque es que a las pruebas me remito y yo tanta inconsistencia en los planteamientos como está haciendo el PP pues me preocupa muchísimo pero claro que hay herramientas para parar esto desde un punto de vista jurídico y dentro del marco normativo que rige el funcionamiento de las cámaras Doña Ana lo primero que va a pasar mañana para Pedro Sánchez si aprueba la amnistía y queda fuera Puigdemont ¿cree que esto va a afectar la legislatura? y luego la segunda pregunta lo del senado no mañana se aprobará se aprobará el único que puede decidir si es constitucional o no es el tribunal constitucional el senado tampoco puede hacer nada lo único es remitirla otra vez al congreso y el congreso una vez que lo vuelva a remitir otra vez se volverá a votar o sea no tiene ninguna acción respecto al digamos el pulso que tiene el señor porque no es el poder judicial es más bien un miembro un juez que es el el juez García Castellón el que está llevando que de repente se ha acordado que esto puede ser terrorismo lo que en este país hemos vivido como terrorismo lo sabemos perfectamente yo no entiendo terrorismo ni bueno ni malo terrorismo es terrorismo y en este país recordamos lo que es terrorismo lo que me pregunto es a cuántas personas quiere meter en la cárcel el señor Castellón esos miles miles de personas que aborrotaban el aeropuerto del Prat o en las calles podemos entender si hubo violencia o no en las calles pero yo eso no lo creo que sea terrorismo evidentemente no lo es que haya violencia sí y creo que evidentemente este país corre un serio problema para nosotros para las futuras manifestaciones protestas si empezamos a aplicar que cualquier tipo de protesta va a acabar en terrorismo la última vez que coincidí contigo Carlos dije pues no sé yo las protestas en la calle Ferraz si esto también se puede considerar terrorismo pero si hay un muerto hay un muerto hay un muerto hay un muerto ha habido ataques de los CDR como muchas protestas muchas protestas pero bueno yo no voy a decidir muchas protestas yo no voy a decidir si es terrorismo déjame terminar de ver a Zarancha es que me interrumpes y te he escuchado yo no el juez ya pero aludes a que eso es terrorismo lo has dicho aquí en cualquier caso yo recuerdo cuando cuando era pequeña cuando estaba todavía en el colegio en el instituto las manifestaciones que había por la educación que eran muy violentas o las manifestaciones de los mineros cuando bajaron a Madrid o cuando estaban en Asturias y quemaban en León y en Asturias había cortes de carretera si eso también se calificaría de terrorismo o sea a mí me da de verdad pavor a los derechos constitucionales y fundamentales y a nuestra constitución liberal a que se empiece y ya tenemos una ley mordaza que de alguna manera limita y perjudica lo que es el derecho a la manifestación entonces ¿a cuántos miles de personas y de terroristas había en Barcelona entonces en esos días de grandes manifestaciones y protestas? no pero si dieron protestas pero oye eres la única oye los jueces dicen que fue sedición bueno hombre es que han cambiado pero no golpe de estado un golpe de estado en la ley o sea el término oye aprendete el término de golpe de estado que es el cambio el cambio el intento de retorcer es retorcer todo para que encaje estos señores son los santos porque van a salvar al presidente del gobierno bueno ya está no se intentó el régimen y el gobierno lo que dice Ana es interesante ahora el sentido que le da yo creo que es cuasi diabólico si me permite la expresión solamente decir que recordemos recordemos como a los de a los de ETA se les llamaba los violentos los violentos terroristas está utilizando la misma táctica que en aquella los violentos terroristas siempre han sido terroristas no no ETA siempre ha sido terrorista los que nos están escuchando se acuerdan perfectamente decían los violentos yo nunca he escuchado los violentos yo siempre he escuchado el terrorismo de ETA vamos lo tengo súper claro y el terror y el miedo que teníamos porque el lenguaje es muy importante y lo que estás dando claro que es el lenguaje muy importante por eso lo digo la palabra es la que la que condiciona todo el sentido evidentemente no es lo mismo terrorista que violento claro pero el decir que son personas eran terroristas había personas mayores que yo estoy totalmente alejada de esa condición eso es lo que se tiene que ver si eran violentos o eran terroristas pero dejad trabajar a la judicatura y que le pidan en consecuencia no son independentistas y salieron a la calle pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera don José Antonio ¿cómo está usted? muy buena noche don Jesús le voy a hacer estamos debatiendo ahora mismo aunque luego voy a hablar del otro tema ¿usted cree que es terrorismo? que hay terrorismo bueno y terrorismo malo como dice el Partido Socialista no evidentemente no vamos lo que puede haber es que la tipificación del terrorismo está en el Código Penal no depende nada de lo que diga usted ni yo ni de lo que digan los políticos y en el Código Penal está claro que hay terrorismo en genérico algunos con una mayor gradación y otros con menor pero terrorismo a fin de cuentas si usted persigue a un policía y le apalea y le tira piedras y usted está pues derribando pues no sé está quemando las calles está quemando contenedores está asaltando el Prat y está atacando a la policía pues eso es una gradación de terrorismo menor que el otro pero no significa que sea bueno es terrorismo por tanto es un terrorismo que evidentemente también en la medida en que afecta a las personas afecta a los derechos humanos claro no es lo mismo que haya matado a 100 personas que haya matado a uno o que no haya matado a nadie pero a fin de cuentas es terrorismo si quieres además el fiscal mismo en sus apreciaciones contenidas en la instrucción del juez García Castellón pero que es lo que dice el fiscal lo que decía el fiscal ahora no porque ha cambiado de posición curiosamente desde que el gobierno también ha cambiado pero antes lo que decía es que y citaba expresamente la palabra terrorismo en su en su escrito en más de 20 ocasiones terrorismo callejero terrorismo casero prepara actuaciones tipificadas como las terroristas en tanto que era una banda organizada etcétera etcétera bueno digamos lo que sea lo que no puede ser es que el terrorismo callejero del País Vasco fuera terrorismo callejero y este de aquí no sea ni terrorismo de nada sino que al final es unos que iban ahí oye pues en fin que los chicos no querían hacer nada simplemente que vaban calles destrozaban contenedores que vaban coches tomaron el Prat e hicieron auténticas barbaridades incluso agrediendo a policías pero hombre lo hacían sin querer porque como ellos son independentistas pues y además sobre todo como ahora son aliados del gobierno pues entonces no vayamos a decir cosas que puedan perjudicar al presidente del gobierno que todo esto ya sabemos por qué se hace se hace simplemente pues porque el presidente del gobierno tiene que seguir siendo presidente del gobierno con los votos de los terroristas callejeros bueno y además sobre todo lo que hace gracia es que diga el PSOE que dar golpes a una piñata afecta a los derechos fundamentales y luego que este tipo este terrorismo no afecta a los derechos fundamentales esto ya es el colmo ¿no? bueno sí en fin en fin yo lo de la piñata esta pues oye es que es una cosa de mal gusto en fin tampoco tampoco vamos a justicia yo no voy a justificar no no si no lo estoy justificando simplemente que dar una piñata no creo que afecte a los derechos fundamentales pero le voy a preguntar sobre la noticia que quería preguntarle dicen el caos en las salas de asilo obliga a la policía a desplegar antidisturbios en el aeropuerto de Barajas y señor Vera ¿qué está pasando en las salas de asilos del aeropuerto de Barajas que están hablando que hay chinche que hay pulga que ya es un un sentido prácticamente bueno esto ya lo puede cualquier persona que vaya al aeropuerto de Barajas sobre todo si vas a la satélite lo puedes ver yo la última vez que estuve que fue hace un par de semanas no en la satélite sino en la otra pero ya me llamó la atención que varias personas así como de en fin que no eran bueno podían ser españoles pero no eran españoles en la medida en que hablaban mal español pues te preguntaban si le podías informar si le podías ayudar bueno esto siempre ha podido ocurrir pero cuando es con demasiada frecuencia ya a mí me llamó un poco la atención lo dije caramba no sé tres veces aquí en el momento en el que estoy pasando en otras ocasiones sí que ha habido también momentos de ver a personas que están pues eso durmiendo ahí en pasillos un poco escorados etcétera etcétera pero bueno ahora es la situación es terrible y lo que demuestra sobre todo que es que la gente que está llevando esto no sabe gestionar no tiene ni idea de gestionar porque son ya muchas semanas son mucha acumulación de inmigrantes que bueno si ves que no puedes controlar la situación de inmigrantes están personas que están pidiendo asilo y bueno en muchos casos puede resultar que después de un análisis de la petición de asilo pues haya que darle asilo porque realmente se lo merecen si esto puede ser así lo que no puede ser así es que tú tengas absolutamente colapsado el aeropuerto de barajas y además que ya lo ve la gente porque cuando sale delante un 4 en la satélite pues hay zonas en las que tú ves en los pasillos como están apiñados durmiendo etcétera etcétera estos los vídeos están haciendo circular y lo que demuestra es que hay una capacidad de gestión que es inexistente es nefasta porque no se puede gestionar peor si no podemos admitir a más gente sabiendo que los vuelos que vienen de Casablanca son principalmente los que traen estas personas que vienen en tránsito de Senegal o de Marruecos o de otros países y que piden luego el asilo al llegar aquí pues bueno tendrás que hacer algo pero lo que no puede ser es que siga pasando el tiempo y no hagamos absolutamente nada y la responsabilidad es directamente del Ministerio del Interior que se ve que bueno para la política esta de hacer declaraciones en la calle todos los días pues no somos estupendos pero ahora de batirnos el cobre y solventar los problemas pues somos una auténtica catástrofe porque esto que está pasando en Barajas ya empieza a ser absolutamente tercermundista pues don José Antonio Vera como siempre un placer tenerle aquí y muchísimas gracias por estar en el Mundo Rojo muy buenas noches y muchas gracias a usted don Jesús buenas noches buenas noches y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque atención doña Leticia ha levantado el teléfono y ha llamado a sus hordas a sus hordas de la prensa y ha empezado a decir infundios infundios mentiras trolas como ustedes quieran y como la hacen pues directamente no debatiendo lo que se dice aquí o lo que se deja de decir no sino faltando al respeto a la verdad con descalificativos etcétera 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 después de publicidad se lo contamos todos no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradv.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética